Se trata de un día muy especial, hay que tener presente de que la pertenencia al servicio penitenciario implica un acto de entrega de parte de la gente que forma parte de sus cuadros y hoy lo hemos podido vivenciar en esta hermosa fiesta que ha sido desfile, reconocimientos al personal que se retira y también la participación destacando de las otras fuerzas, tanto provinciales como de federales. El proyecto ya ha llegado de la ampliación de la Alcaidía, se trata de una obra que realizó el Ministerio de Justicia de la Nación a pedido del Ministerio, es la primera etapa, luego va a venir el proyecto de la nueva unidad carcelaria en Metán, con lo cual, por un lado, en lo que hace a Salta Capital, vamos a duplicar la capacidad de personas detenidas y en lo que hace a Metán, tener un nuevo edificio, porque hasta la fecha, la estructura con la que cuenta la provincia es harto insuficiente y no responde a los estándares que los organismos de derechos humanos nos están exigiendo. Realmente es una emotiva jornada, venimos trabajando desde hace bastante tiempo con capacitaciones, la banda de música que estuvo en la esplanada del Cabildo. Hoy es nuestro día, nuestro día de la Virgencita del Carmen y el día del agente penitenciario. El reconocimiento a los oficiales y jefes que cumplieron los 25 años de servicio, a toda la familia, a los excombatientes, a las diferentes fuerzas que siempre están acompañando a nuestra gestión. Lo que es, en la unidad carcelaria número 3, se está realizando la ampliación del pabellón de semilibertad, donde va a duplicar el alojamiento para los que están en el periodo de prueba. Así también, en la unidad carcelaria número 6, se está realizando el pabellón para semilibertad de mujeres, que es la primera vez que van a poder acceder las mujeres privadas de libertad. Entre los otros proyectos que tenemos, y que es de gran avance, nuestro ministro de Seguridad, con el ministro de Derecho Humano y Justicia de Nación, ya concretaron la proyección de lo que va a ser la ampliación de la alcaldía general número 1 para 400 plazas.